El mundo paralelo a la realidad, toda una fantasía alterna, que sirve para confundir a millones de personas sobre lo que ocurre en Venezuela. Hoy vengo a hacer un contacto con la realidad y decirle al mundo cuál es nuestra verdad. Ahora, primer punto, lo que acaba de ocurrir aquí con el cuento de que sí, quién es el gobierno que se reconoce en la OEA. Es la primera farsa, una estafa, un fraude, un timo, un truco, una maniobra, una manipulación. Todo le están echando tierra en los ojos. Y sin embargo sigue funcionando, lo sigue repitiendo. Señor presidente, el único modo que yo, como representante del Estado venezolano y representante del gobierno del presidente constitucional Nicolás Maduro Moro, miembro pleno de esta organización con todos los derechos ejercidos por más de 70 años, El único modo, repito, que yo me pare de esta silla sin violar la ley internacional, sin violencia, sin trampa, sin fraude, sin manipulación, sin arbitrariedad, es que, señor presidente, usted tenga en sus manos la resolución aprobada por la Asamblea General Extraordinaria de la OEA, donde 24 Estados miembros votaron por la suspensión de los derechos del Estado venezolano en esta organización. Señor presidente, sin esa resolución de la Asamblea General, todo acto es nulo y significa la destrucción de esta organización. Lo que acabamos de escuchar del Secretario General es falso, miente, estafa, lo dice delante de todos, por eso los Estados del Caricol se lo reclamaron, porque él dice que tiene una decisión de la Asamblea General, necesita 24 votos y no los tiene. Es falso, es falso que una resolución del Consejo Permanente con 18 votos desconozca un Estado miembro, es falso, es un acto de propaganda. La única, en todos los estatutos de esta organización, la única pena que se le pueda aplicar a un Estado se llama suspensión, y ocurre con 24 votos en una Asamblea General de Cancilleres, y eso no ha ocurrido. Todo lo demás es falso, por eso hay un señor por ahí por los pasillos diciendo que él es, y los medios repiten, y después hay unos videos que dicen que me sacaron a golpes de aquí, y la gente los cree. Una montaña de mentiras que se cae simplemente conmigo sentándome aquí. Se derrumba todo, se derrumba la mentira, se derrumba el fraude. No sigan mintiendo, por favor. Consigan los 24 votos de la Asamblea y si me paro de aquí legítimamente. Incluso hacen trampa diciendo que provisionalmente el Consejo Permanente, pues mentira, los abogados saben que es mentira. Esos abogados que repiten eso, lo hacen porque quieren hacer la trampa. También que están hablando, nos amenazan permanentemente que nos van a quitar las visas. Bueno, si nos quitan las visas es trampa, porque Estados Unidos usando su enemistad personal o bilateral con Venezuela para afectar el funcionamiento bilateral. Ya rompimos relaciones con Estados Unidos desde el punto de vista bilateral. No acá. Si lo hacen es trampa, es truco, arbitrariedad y es abuso de poder. Todo eso tenemos que desmantelarlo, eliminar la niebla de la mentira de los ojos de la mayoría del pueblo y de la opinión pública internacional. Ese es el primer punto. Quiere reconocer a quien quiera reconocer es una facultad soberana de cada Estado. Cada Estado puede reconocer a quien le parezca. Solo nos metemos nosotros. Pero lo que sí es cierto es que para sacarnos de aquí se necesita cumplir con la carta y no hacer estafas. Primer punto, señor presidente. Vamos ahora al centro de todo lo demás. Señor presidente, una ola de autoproclamaciones recorre el hemisferio. En Venezuela, un diputado se para en una plaza y se autoproclama en un presidente. En Miami, unos turistas se reúnen en un restaurante y se autoproclaman el Tribunal Supremo de Venezuela. Acá en esta sala el secretario general se autoproclama jefe de la OEA y empieza a desconocer estados y a dar órdenes sin tener autoridad para ello. No la tiene. Es falso. Está mintiendo. Y empieza a tomar órdenes en nombre de los estados. Él no es el jefe de la OEA. Habla como si fuera el presidente de los estados. Eso no funciona así. Por favor, entiendan cuál es la función de ese señor acá. Igual cuando llama a la guerra, viola todo lo que está haciendo acá. En la misma OEA, un empleado de los órganos de propaganda de Washington se autoproclama embajador de Venezuela sin que nadie comprenda cómo pudo hacer eso y cómo puede ocupar este puesto. Por eso no está sentado acá. Por eso no está sentado acá. Porque se autoproclamó. Para mayor confusión, un senador estadounidense se autoproclama jefe de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana y amenaza a nuestros oficiales en Venezuela. Un asesor de la Casa Blanca, señor presidente, se autoproclama el dueño de nuestro petróleo y roba al pueblo venezolano más de 30 mil millones de dólares en apenas hace una semana. Eso estoy hablando en 100 años. En una semana se robaron 30 mil millones de dólares del pueblo venezolano. Hace apenas una semana. Mientras todos nosotros estábamos discutiendo cuál era el artículo de la Constitución que mejor aplicaba y cómo será que se interpretaba, mientras nos pusieron en una discusión de leguleya, se robaron 30 mil millones de dólares. Y, para no hacer la lista más larga, el señor Trump, jefe máximo de los anteriores autoproclamados, también se autoproclama dueño y señor de los recursos naturales y territorios y pobladores de esa colonia que él llama ahora Venezuela. Tenemos una verdadera epidemia de autoproclamaciones. Señor presidente, ¿qué está pasando? ¿Cómo explicar esta pesadilla? Vamos por partes. El autoproclamado en Venezuela aprobó al gobierno de los Estados Unidos el despojo de propiedades de nuestro pueblo por decenas de miles de millones de dólares. Aceptó que un senador de Florida designara primero que nadie a un empleado de las compañías petroleras de Estados Unidos como el embajador venezolano en este país. Afirmó que estaba dispuesto a autorizar a tropas de Estados Unidos a invadir a Venezuela. Y hasta tuvo que venir un congresista de los Estados Unidos para recordarle que las intervenciones militares de Estados Unidos solo pueden ser autorizadas por el Congreso de Estados Unidos. Para no hacer la lista muy larga, el autoproclamado también defiende las medidas de asfixia económica contra nuestro pueblo, porque producen el sufrimiento necesario para que los militares venezolanos decidan apoyarlo a él en el poder. Señor presidente, el golpe de Estado es victorioso en Washington, donde todos celebran el saqueo de nuestra nación, pero es un fracaso en Venezuela, donde hasta para dormir el líder necesita la protección de las embajadas de gobiernos extranjeros. En nuestro país, el título de Washington, un día amenaza a la Fuerza Armada Bolivariana para que lo obedezca, otro día le acusa de corrupta y asesina, un tercer día le ofrece amnistía y perdón, un cuarto día le ofrece sobornos, y cuando todo falla termina amenazando con asesinarla con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Esa no es la conducta de un presidente de Venezuela, señor presidente, esa es la de un agente al servicio de una potencia extranjera. Es obvio que ese títere obedece órdenes de afuera, específicamente de aquí, de Washington. En Venezuela, el golpe de Estado fracasó y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto a su pueblo, son la garantía de la paz y la libertad de la nación. Desde aquí le mandamos un mensaje de orgullo, estamos orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas, porque han resistido un embate de guerra psicológica, de sobornos, de amenazas. Hoy mismo le acaban de mandar unas sanciones, creyendo que una visa norteamericana es la suprema felicidad de un general venezolano. Yo estoy orgulloso de mis diplomáticos aquí en la OEA, a quienes le han hecho una guerra para que se pasen, que se cambien con dinero, con visas, con amenazas, y han resistido. Estoy orgulloso de mis diplomáticos en los Estados Unidos, a quienes lo han amenazado, sobornado, y se fueron a su patria, como debe ser el deber de un hombre, que una persona y una mujer que admira, respeta a su país. Somos patriotas, señor presidente, no somos traidores. El fracaso del golpe es tan claro que ya abandonaron la Constitución para justificar sus acciones. Ahora su ley máxima se llama un estatuto de transición que le permite mantenerse indefinidamente en el poder. Ya lo aprobaron. Ahora no necesitan elecciones. Y tampoco necesitan reconocer otros poderes públicos. Ahora es la dictadura pura y dura, que ya deja sin discurso a todos hechos que estaban hablando, que apoyaban a esa atrocidad porque luchaban por una república de leyes. Y yo me di cuenta hoy que el propósito de esta reunión, con todos esos informes, que las elecciones no sirven, que mejor es el voto manual, increíble, que mejor es el voto manual, que ellos van a reformar todo el sistema. El propósito de esta reunión de hoy es decir, no se pueden hacer elecciones en Venezuela. Y hay que dejar que el títere se aguante ahí varios años. Porque según lo que escuchamos acá, el sistema está tan malo que hay que acabar con todo el chavismo primero. Hay que salir de toda esa gente, por todos lados. De los gobernadores, incluso dijo el super experto. Hay que salir de todos los gobernadores para llamar a unas elecciones. Y todas las elecciones fueron malas, todas las elecciones fueron terribles, menos donde ganaron en la Asamblea Nacional. Esas sí fueron maravillosas. Se dan cuenta de la farsa, lo que están injustificando la dictadura en Venezuela. Se les acabó el discurso porque el golpe fracasó. El golpe en Venezuela no existe. El golpe de Estado fracasó porque en Venezuela sus líderes no pagan un salario a nadie, no ordenan ni a un carro de policía, no producen ni una cédula de identidad, no abren una escuela, ni siquiera producen un barril de gasolina. Es una patética fantasía entreguista, una ficción que sirve para el saqueo desusamos en los Estados Unidos. Porque la verdadera naturaleza de lo que está ocurriendo no es un golpe de Estado. Es un proyecto de conversión de Venezuela en una colonia gobernada por asalariados locales a la manera de Puerto Rico. Estos autoproclamados son en realidad una oficina de representación de los Estados Unidos en Venezuela y no un gobierno nacional. Ese ha sido siempre el modelo colonial de los Estados Unidos que, a diferencia de los europeos, no envían gobernantes desde las metrópolis, sino que usan a empleados locales como administradores. Esta es, se trata ahora, de un intento de reconquista de América Latina como patio trasero del imperio gobernado por el mayor autoproclamado, el señor Donald Trump. El verdadero objeto de todo este proceso de agresión es el botín, el pillaje y el saqueo. El más grande robo de la historia de Venezuela ocurrió la semana pasada. El gobierno del señor Trump le robó al pueblo de Venezuela por lo menos 30 mil millones de dólares en refinerías de petróleo, en cuentas bancarias del Banco Central, en cuentas de PDVSA, nuestra compañía petrolera, en transacciones con bonos de la deuda y no digo más por razones de tiempo. Señor presidente, señor vicepresidente, vicecanciller, disculpe, lleva 12 minutos, por favor le voy a agradecer, trata de... Señor presidente, yo entiendo perfectamente, pero tengo dos horas y media todos dedicándose a Venezuela, mi pueblo me está escuchando, yo le pido por favor que me permita, me da 10 minutos y yo termino. Y me cae yo para... pero yo necesito explicar. Yo necesito... no puedo entender, señor presidente, cómo todos los estados soberanos pueden hablar todo lo que quieran sobre Venezuela y la paciencia no la tienen para escuchar la verdad. Yo le pido, señor presidente, no voy a hablar más de acá. Por favor, por favor, por favor, dejemos que termine de hablar el señor vicecanciller. El señor Bolton, asesor de la Casa Blanca, afirma que ya están repartiendo concesiones petroleras en Venezuela a compañías de Estados Unidos. Cuando se robaron nuestras refinerías petroleras, el primero que se sentó con los administradores de la empresa no fue un venezolano, fue el señor Bolton, el mismo señor que hoy amenaza a la India y a otros países que compran petróleo a Venezuela. El señor Bolton se autoproclamó administrador colonial del petróleo venezolano. Se trata de la doctrina Trump, quien afirmó que sólo enviaría sus tropas a otros países si se roba el 50% del botín. Yo no estoy exagerando. Millones de personas han visto y explicado esto al propio presidente Trump en las redes sociales, en la doctrina de la guerra por petróleo, de la codicia, el odio y la ambición. A la doctrina Trump se le unen otros países europeos. El Banco de Inglaterra le robó al pueblo venezolano más de 1.200 millones de dólares en oro, simplemente porque pueden hacerlo, sin necesidad de explicación alguna. Con el regreso del pillaje, del saqueo del colonialismo, se destruye la confianza en los depósitos bancarios de todos los países del mundo, en los bancos norteamericanos y británicos. Estados Unidos y el Reino Unido se roban los ahorros de los pueblos si la oportunidad se los permite. Es el negocio de la rapiña y el asalto a los que creen en sus promesas de neutralidad e imparcialidad. El derecho internacional y todos los contratos pierden sentido cuando la trampa y la codicia es la base moral de los imperios. Es la doctrina Trump, el ganador se lleva el despojo, mínimo un 50%. Señor Presidente, con el mayor saqueo a nuestro pueblo en siglos, con el robo gigantesco acompañado de la entrega más adyepta, llegamos entonces a la infame crisis humanitaria que tanto han citado aquí. Vamos a dar una respuesta, por favor, permítame. La maquinaria de propaganda oculta los motivos de la agresión y la escala del robo. Se concentra en los motivos humanitarios de los aladrones, quienes ahora son convertidos en madres Teresa de Calcuta y que sienten una enorme preocupación por el sustituido pueblo venezolano. A los saqueadores les debemos entonces nosotros agradecer que nos ofrezcan las migajas del botín que se llevaron. Al destruir las fuentes económicas del país, producen una masiva violación de los derechos humanos de nuestro pueblo, generando el caos y el máximo sufrimiento colectivo. Usan a nuestro pueblo como rehén para destruir la paz social y debilitar la fortaleza de la nación. Se trata de una guerra de desgaste. Los agresores imponen una narrativa de salvadores humanitarios. Ahora quieren derrocar al gobierno porque ellos tienen que salvar a los hambrientos y enfermos que ellos mismos están produciendo. Si en verdad, señor presidente, se preocupan por los necesitados, solo con devolver lo robado ayudarían inmediatamente. Pero ese no es el objetivo. De los 30 mil millones de dólares que se roban, anuncian 30 millones para aliviar los efectos del crimen. Eso es un acto inmoral y barbárico, y a eso lo llaman ayuda humanitaria. Esto se trata de una gigantesca operación de propaganda. La solución más sencilla es eliminar las medidas de extorsión extranjera contra nuestro pueblo. Pero como se trata de imponer un gobierno colonial, las limosnas deben ser entregadas usando la fuerza militar extranjera. Ahí se lo dijo un embajador, acaba de decirlo. Hay que imponerlo por la fuerza. Como así mismo lo reconoce unos señores en Miami que se autoproclaman tribunal y que ya autorizaron una invasión militar de Estados Unidos a su propio país. Lo dijeron aquí ayer, en este mismo edificio. La verdadera ayuda humanitaria, señor presidente, solo puede ser neutral, independiente, universal, no política, y debe ser entregada a solicitud del Estado receptor. Nunca puede ser usada para propósitos de extorsión o de agresión, y menos para justificar una guerra. Esta trampa la ven claramente organizaciones serias en el tema humanitario como la Cruz Roja Internacional o las Naciones Unidas. Las cuales se han negado a participar en esta operación de propaganda porque ataca la esencia de lo que soporta el humanitarismo en el mundo, cual es la confianza, la buena voluntad y la paz. Esto no está hecho para la paz, señor presidente. Si quieren una prueba adicional y definitiva de la perversidad e inmoralidad de este proyecto de agresión, la encuentran en el hecho de que la persona encargada de la operación por parte de los Estados Unidos hoy es exactamente la misma que organizó en 1986 el envío clandestino de armas para la guerra civil en Nicaragua, en aviones camuflados. ¿Cómo los camuflados, señor presidente? Como ayuda humanitaria. Enviaba armas como si fuera ayuda humanitaria para matar a los nicaragüenses. No hay mayor cinismo en el mensaje que están mandando en el mundo. Son los mismos actores, son los mismos trucos, es la misma simulación de interés por los que sufren. Son los mismos mensajes enfermizos de los que un día expresan interés por los niños venezolanos y al día siguiente dicen que nos van a invadir para llevar la ayuda. Nos van a matar para salvarnos. Van a bombardearnos para alimentarnos. Es el humanitarismo colonial que ofrece alivio, pero que termina vendiendo la guerra de conquista. Ayer el presidente Trump declaró la emergencia de seguridad humanitaria en su frontera sur. ¿Eso significa que van a enviar comida y medicina a los migrantes que se acerquen a su frontera? No, no, no. Les va a construir un muro. Es posible, señor presidente, creer que los que ponen a niños en jaulas en Estados Unidos y construyen humillantes muros son sinceros cuando se trata de los niños venezolanos. Si quieren ayudar a Venezuela, no amenacen con guerras y devuelvan lo que derrobaron a nuestro pueblo. Señor presidente, ahora sí el último punto. ¿Qué va a pasar ahora? El golpe fracasado le quitó el disfraz a la invasión colonial. Los autoproclamados no tienen fibra nacional para que el país los siga. Ahora están desesperados, con amenazas más groseras, más insolentes, más estridentes, atascados en el pantano de un plan delirante que solo pueden salvarlo con acciones cada vez más peligrosas y repugnantes. La primera, que por ahí se quieren ir, es la política de la crueldad calculada. Van a tratar a Venezuela como un gigantesco experimento de privación económica y esperar que el país reviente por dentro para luego aparecer como si fueran ellos los salvadores. Creen que en pocas semanas el sufrimiento nacional será intolerable y como una ciudad sitiada de la antigüedad, la población se va a rendir por cuenta propia. La segunda es aún peor. Al mismo tiempo que deterioran las capacidades de resistencia moral, económica y militar de la nación, preparan operaciones clandestinas para justificar la acción militar externa. Sabemos que hay movimientos militares, secretos en este mismo instante, lo hemos denunciado. Pero además yo quisiera advertir acá como, o dos cosas, o el señor embajador de Estados Unidos, Carlos Trujillo, tenía poderes sobrenaturales de predicción hace varios meses cuando anunció que iban a sacar al presidente Maduro por la fuerza, las fuerzas militares de Colombia, usando a la LLN como excusa. Es decir, escuchó lo que dijo el embajador de Colombia hoy con sus poderes maravillosos de predicción, hombre dotado, o están en un plan que conocían desde hace varios meses. Ustedes me dicen cuál prefieren, la explicación sobrenatural y mística, o el plan secreto, clandestino, cruel y miserable. Son los jinetes del apocalipsis, señor presidente. El hambre, la guerra y la muerte para obtener la conquista. Todo en nombre del humanitarismo que encubre su cruel ambición. Solo mentes retorcidas, almas envenenadas con odio y codicia, pueden diseñar planes tan viles y tan bajos. Estas son obras de organizaciones criminales y veo de gobiernos responsables. Están llevando a la región al abismo, mientras las maquinarias de propaganda hipnotizan a la opinión pública internacional. Pero hay un último escenario, señor presidente, y con esto termino. La opinión pública de los propios Estados Unidos puede reaccionar y rechazar a Trump para que no haga la guerra en su nombre y no use las fuerzas armadas de este país en guerras coloniales contra países de este continente que ya se ha declarado el continente como una zona de paz. También es posible que surja un movimiento por la paz que impida a los traficantes de la muerte, incluido el secretario general que llama la guerra cada rato, engañar al mundo en nombre de su codicia por petróleo y dominación. Las naciones de la región y del mundo pueden decidir defender los principios de la Carta de las Naciones Unidas y de la propia OEA y rechazar la aventura militar de los pactidarios de la doctrina Trump, de la doctrina del 50%. Y nuestro pueblo comprende también el peligro existencial al que se enfrenta y fortalece su conciencia patriótica. Mujeres y hombres, civiles y militares de todas las regiones y todos los orígenes sociales se organizan en un nuevo y poderoso movimiento nacional por la salvación de la patria y por la paz. Esta reacción debilita las fuerzas de la destrucción y deja sin espacio a los que iniciaron esta peligrosa aventura. Nuestra generación tiene el deber de salvar la República. La justicia está de nuestra parte. Estamos ya mismo en el proceso de segunda liberación de nuestra patria y nosotros no faltaremos a nuestro deber. Muchas gracias, señor presidente.